De acuerdo a los testimonios, amenazaron con armas de fuego y lanzaron dentro ya de las instalaciones de Globovisión estas bombas lacrimógenas, bombas contentivas con gases tóxicos. De acuerdo a lo que han señalado nuestros expertos en seguridad, todo esto ocurría en el momento cuando hemos estado transmitiendo para ustedes, como es habitual a esta hora del día, nuestra emisión meridiana en vivo desde nuestros estudios. Esto ocurría minutos atrás, esta acción que como ustedes ven a través de nuestras imágenes, tras lanzar al interno del canal estas bombas lacrimógenas, una de nuestras compañeras, quien por cierto se encuentra en estado de gravidez, tuvo que ser auxiliada tras sufrir un desmayo. Vamos a ir colocando a ustedes las imágenes de estas personas. Ahí vemos a la dirigente ukevista Lina Arrón, quien comandaba este grupo que tomó por asalto las instalaciones de Globovisión para hacer estallar estas bombas lacrimógenas dentro de las instalaciones del canal. Nuestros equipos de seguridad estuvieron permanentemente tratando de evitar esta situación. Uno de nuestros personal de seguridad, el señor... Ahí vemos, en el momento cuando lanzan la bomba lacrimógena, vemos a mi compañero Peña intentando impedir que la bomba lacrimógena pasara a lo interno. Hay un detalle que quisiéramos hacer notar y es que estas bombas iban hacia el acceso que da al estudio de prensa de Globovisión, este estudio desde el cual transmitimos nuestra señal, nuestro noticiario a diario permanentemente, nuestro estudio múltiple. Tal parece, pues, que saben por información que hacia ese sector se encuentra la entrada del estudio principal de Globovisión. No solamente el estudio grande, que podríamos denominarlo así, sino el estudio contiguo, nuestro antiguo estudio de noticias Globovisión, que ahora es empleado para la transmisión de algunos de los programas que usted ve a través de nuestra señal. Esto ocurría minutos antes de la una del mediodía, repetimos en las instalaciones del canal, cuando este grupo comandado por la dirigente Lina Rón, identificado a través de sus banderas con el UPP. Es la una de ocho minutos del mediodía, vamos a hacer ahora un contacto nuevamente.